¿Qué es la educación para la salud? Y por supuesto un abordaje en esta edad tan clave de los chiquilines, de la transición de la escuela del liceo, de lo que es la educación sexual también. ¿Y en este caso han mostrado el interés, la manera de ir descubriendo todos estos temas? Lo más importante de este ciclo de talleres es que la propuesta es que los chiquilines se conviertan en caja de resonancia de lo que se trabaja en los mismos. Es decir que el fin último es que la información que ellos manejan, discuten y debaten, llegue a las familias y a la comunidad. Así que es un involucramiento real que ya tiene una edición que se viene dando ya desde el año anterior y que sin dudas es de un valor inmenso para lo que persigue la escuela hoy en día, que es la educación integral de los alumnos. ¿De alguna manera es un deber más pero que se transmite a la área familiar? Exactamente, es un deber más que no solo se transmite sino que se comparte y se construye colectivamente. Y aquí afuera de la escuela al barrio, los amigos, los vecinos. Perfecto, así, tal cual, en alianzas de aprendizaje, en trabajos en red, procurando todos hacernos parte del crecimiento de los niños que son hijos de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!